Una rutina sencillita, vamos ahora a mover las caderitas, lo más que se pueda, a ver qué tal va, vale, seguro, chino, ahora sí, cierre la imagen, vamos, hazla más pequeña, ahí está, así, sí, ahí está, dale, 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 dale. ¡Arriba! ¡Vamos atrás! ¡Atre! 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 ¡Fatina! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Cómo estás jugando? ¿Cómo estás jugando, Migueles? ¡Cumbia! Lorena García, para ti, amiguita. Para mi amigo Jorge, también, que está por allá, viendo el videojito. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete!